Ahora sí por ahí, bueno, correcto, bueno, verdaderamente por ahí si pudieses te mandaría un poco de calor, aunque hoy no tenemos uno de esos calores insoportables por aquí, eh. Hoy no tenemos esos calores insoportables por aquí que sabemos tener de 35 grados, hoy son 26 grados de temperatura por este lado, solo 26 grados de temperatura por aquí, ok, y bueno, con una máxima de 27 grados por aquí por Argentina, no hace un calor tan grande como hace unos días atrás que tuvimos 35 grados y era insoportable, no se podía estar en ningún lado del calor que hacía Luis, así que si pudieses te mandaría un poco de calor, que me hacía igual y tú me mandas un poco de frío para aquí, pero bueno, que ya se viene el invierno, de a poco se va acercando por este lado y no, no tenemos tantos fríos por este lado, eh, no tenemos tantos fríos, cuando hace invierno acá no hay tantos fríos como allí, ok, allí es tremendo, eh, pero igual, eh, pero igual, eh, se pone complicado, porque yo estoy en zona rural, estoy en zona de campo y eso hace que, bueno, que los fríos sean bastante fuertes por este lado. Ok, Luis, un gusto grande haberte escuchado de nuevo, ok, eh, verdaderamente para mí es un gran gusto haberte escuchado, saber que estás al 100% por ahí, tu equipo está trabajando muy bien, tu equipo está andando perfecto, te agradezco el juez de Luis, gracias por, por este parcito de cambios, por este par de cambios, te dejo en libertad, mi amigo, para que sigas haciendo DX por ese lado, que mando un fuerte radio apretón de manos, un 73, y muy bueno DX por ahí, gracias por el contacto, transmitió Ángel de la 4MAI ECO IRAI 112 desde Buenos Aires, Argentina, para una estación amiga de Francia, hasta siempre Luis, libertades para que sigas haciendo DX por ese lado. Sí, sí, muy bien amigo Ángel, muy bien con ese lado, claro, he hecho una grabación. El logo de Facebook es una bandera argentina, mi fotografía de Facebook es una bandera argentina, una bandera argentina, ok, es mi foto de Facebook para que no tengas problema en ubicarme por ahí. Luis, fuerte radio apretón de manos, te dejo en libertad para los otros amigos, frecuencia libre, frecuencia libre, sigue nomás por aquí, un abrazo grande Luis.